Buenos días, efectivamente nos encontramos en los exteriores del Colegio Melitón Carvajal en el distrito del INSEE. Pues recordemos que el sábado 24 de febrero se realizaron las elecciones del Colegio de Abogados de Lima. Sin embargo, todo fue un desorden total, ya que hasta ahora permanece en la basura como carteles, papeles, botellas, incluso también folletos, los cuales en su mayoría son publicidad electoral, ¿no?, utilizada previo al evento. No obstante, el panorama que se vivió el sábado fue peor, ya que toda la vereda, toda la pista lucía llena de basura. Asimismo, se registraron enormes colas en medio del sol. Ante las elecciones, diversos abogados mostraron su incomodidad con la organización de la jornada electoral, porque algunos partidos aún hacían campaña en los exteriores del local de votación, hecho que generaba caos y alumeración en el lugar. Cabe señalar que en estas elecciones, para elegir al decano o al vice decano, estuvieron registrados más de 94 mil profesionales quienes acudieron a sus mesas de votación. Todo este caos originó fastidio tanto en los asistentes y también en los vecinos de la zona. Pensé, no que iban a dejar así, pero, digamos, ¿qué se va a hacer? Pues son elecciones y la verdad que esto no debería suceder, y más que todo, ¿no?, que son profesionales. Es mentira, ya los vecinos también han tenido conciencia y ellos han tenido que también que barrer su, digamos, su sitio, ¿no? Fueron los propios vecinos que también ayudaron a la limpieza. Ah, sí. Por otro lado, compañeros, una lamentable noticia que se dio el 24 de febrero es que el abogado Luis Alberto Tudela falleció tras acudir a las elecciones como personero del candidato Gastón Soto. Fue trasladado a emergencia del hospital Guillermo Almenara, donde se confirmó su deceso. La causa fue por una descompensación. Bien, compañeros, y esa es la información a esta hora de la mañana. Incluso si notamos, aún permanecen algunos carteles en los exteriores del colegio. También se mencionó de que habría una segunda vuelta. Ante ello, autoridades mencionaron que la mejor opción debería ser elecciones virtuales. Informó Yasmín Melgarejo para PBO 91.9 para Claro a nivel nacional en los canales 18 y 515.